¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de las redes sociales. Interrumpimos brevemente nuestra programación para informar que esta misma tarde la ex primera dama de los Estados Unidos, Bárbara Bush, ha dejado de existir. La señora Bush murió rodeada de sus familiares en su residencia de la ciudad de Houston. Nuestra compañera Catiria Soto tiene una semblanza de su vida y obra. Bárbara Pierce Bush nació en un suburbio de Nueva York en 1925. Cuando apenas tenía 16 años, conoció a George Bush en un baile navideño. 18 meses después, ambos se comprometieron sentimentalmente justo antes de que él se marchara a la guerra. La pareja se casó en enero de 1945 y procrearon seis hijos, George, Robin, Jeb, Neil, Marvin y Dorothy. Recorrió el mundo acompañando a su esposo en sus trabajos como embajador, director de la CIA, vicepresidente y posteriormente como presidente. Durante sus años de matrimonio, Bárbara Bush tuvo que arreglárselas con paciencia para cambiar de vivienda en más de 30 ocasiones. Según dijo, su dolor más grande fue la muerte de su hija Robin a causa de leucemia y quizás su mayor felicidad fue ver el éxito alcanzado por sus hijos. Jeb y George Walker fueron gobernantes de Florida y Texas respectivamente. Y este último se convirtió en presidente de la nación ocho años después de que su padre saliera de la Casa Blanca. La lucha contra el analfabetismo fue su gran obsesión durante la vicepresidencia de su esposo y realizó una gran campaña a nivel nacional, la cual intensificó cuando se convirtió en primera dama. Estuvo vinculada a numerosas organizaciones y a la promoción de su propia fundación. Contribuyó con numerosas causas para combatir el SIDA, ayudar a los ancianos y también como voluntaria en programas escolares. Siempre se negó a un retiro total. En marzo del 2009 se sometió a una cirugía de corazón para reemplazarle una válvula aórtica, un procedimiento del que salió con éxito a los 83 años de edad. Cuatro meses antes se había sometido a otra cirugía, en esa ocasión debido a una úlcera perforada.